Música Amigos, vamos a continuar aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y a nosotros se nos une el señor Fernando Martínez Armado. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Además, le veo que tiene aquí la solapa, una insignia muy especial que se le han puesto, y un pañuelo, que es el de Blas de Lezo, de diseño, de alto diseño de la diseñadora Alessandra de Uwe, que también lleva la solapa. Enséñelo, ¿no? Es que no puede ser de otra manera, ¿no? Llevar la insignia de la Asociación Blas de Lezo, pues tendría que llevar, evidentemente, el pañuelo de Alessandra de Blas de Lezo, donde Vernon entrega la espada, que es lo que va a hacer Sánchez. ¿Qué es lo que va a hacer Sánchez? Bátenla un poquito, levanta el fútbol. Pues ahí tenemos al pueblo español, que es Blas de Lezo, y Sánchez entregando la espada, que es Vernon, amigo. Eso va a pasar el día 23, dígalo usted. Que te vote Chapote, Sánchez. Pues ahí lo tenemos, amigo, que le vote Chapote a Sánchez. Pero vamos a continuar, porque atención a esta portada de ABC, que es, le va a asustar a todos ustedes. Ve lo que pone abajo, dice Sánchez, forzado a desrevelar su plan de nacionalización masiva. Ahora, atención, que es que no solo son los votos por correo, sino las nacionalizaciones masivas. Y sobre todo, amigos, todo esto ya se está creando, está pasando de castaño oscuro. Y el líder de voz, el señor Santiago Pascal, pues directamente ya ha hablado, claro. Y ha dicho lo siguiente, escuchen. Hay 450.000 españoles que igual no votan y que querían votar el 23 de julio. Y eso es algo gravísimo de lo que no hemos hablado antes, pero que yo creo que tiene una extraordinaria gravedad. Que un Estado tan eficaz para perseguir al ciudadano por la infracción más leve, piensen cuando aparcan mal, saben que el coche es suyo porque tienen una base de datos, les llega la multa a casa. Si se niegan a pagarla o no pueden porque no alcanzan a pagar la factura de la luz, les llega el embargo porque también saben su cuenta. El Estado es eficacísimo. Y resulta que el Estado es completamente ineficaz, yo creo que de manera voluntaria, para hacer que medio millón de españoles puedan ejercer su principal derecho político, que es el derecho a voto. Yo creo que eso es gravísimo. Pues ahí tenemos al señor Abascal, hablando claro, o sea, el Estado es muy eficaz para meterle la mano a la cartera, pero no eficaz para garantizar los derechos de los españoles. Pero ojo, que junto a la portada de ABC, que habla de una regularización masiva en cubierta, hay un vídeo que me ha llamado muchísimo la atención. Dicen que este vídeo, pues la verdad que habla de que están empadronando en diferentes viviendas a extranjeros, sin que la gente lo sepa. Vamos a verlo. Cuente lo que está pasando, supuestamente, con el pucherazo que ya estamos viendo antes del domingo, aquí en la ciudad de Huelva. Voy a ser muy breve, para darle paso a ella, de deciros que están llegando los censos electorales a las viviendas de varias familias de Huelva, porque de momento Huelva, pero han ido a reclamar al padrón y estas personas no rezan en el padrón, pero sí vienen del censo electoral para que voten por su dirección. Os pasa Noemi, y en primer lugar, por favor, compartid el vídeo, que el pulsero ya está calentito antes del domingo. Ahí va. Pues nada, Coque, puedo decirle a la gente de que vayan revisando los empadronamientos, porque me he encontrado, aunque me llegó el censo electoral, de una tal, Naimi. Que se vea bien el nombre. Vale. Me alarmo y me presento en el ayuntamiento esta mañana para verificar si esta señora está empadronada en mi vivienda. Personas extranjeras con DNI nacional o documento nacional de identidad. Exactamente. Resulta de que la mujer no está empadronada en mi vivienda. Estamos en la unidad familiar, mi marido, que es votante, y yo. Y nos encontramos que, por ejemplo, en la mesa electoral sí aparece esta señora, que además no es ni de Huelva. O sea, ya está en mi domicilio, pero no es ni de Huelva. Bueno, Noemi, para decirte, esto es como una pequeña entrevista de aquella de Huelva sin censura, lo mismo. Porque aquí decimos verdades y no queremos más engaños, estafas y prevaricación, que ya está bien, señores de castigada, ya está bien. Decirle que creo yo que tanto como ella había varias personas, bastante, ¿no? Además, me dice uno de los funcionarios que la mayoría de la gente que había allí, que era un 80%, venía con el mismo problema. La parece como que está en la mesa electoral esta señora, pero después tampoco aparece en el empadronamiento. O sea, quiere decir que el voto este se va a quedar nulo. Claro, esto es para Sánchez. Pues ahí lo tenemos, amigos. Nosotros, esta es una denuncia que está pasando en Huelva, o que ha pasado en Huelva, y que lógicamente hay que denunciarlo porque la situación es muy grave. Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, los españoles en extranjeros denuncian que no podrán votar por los retrasos de correos. Es un desastre. Y vamos a conectar con don Rafael Palacio. Don Rafael, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien. Aquí pasando el verano, Jesús. Don Rafael, ¿se acuerda usted cuando, bueno, me acuerdo del día de las elecciones del 28 de mayo, que hablábamos del voto por correo, del posible pucherazo, pero luego la semana siguiente estuvimos hablando del pucherazo postal del 28 de mayo y del posible pucherazo que venía. Claro, el puchero ya, como dice este hombre, ya está calentito, ya está aderezado. Han colapsado el voto por correo. Luego el voto por correo que haya tampoco está garantizado que llegue de una forma limpia y transparente a las urnas. Y ahora en este vídeo se está denunciando de que mucha gente extranjera está siendo empadronada en casas de personas que no tienen nada que ver. Y esto a mí me llama muchísimo la atención porque, por ejemplo, a mí me han sacado del padrón cuando llevo toda mi vida empadronada en el mismo lugar. Entonces, aquí ya vemos que hay una autorización también bastarda del padrón que también puede beneficiar al señor Sánchez, ¿no? Bueno, yo la única nota positiva que le veo a todo esto que está sucediendo, Jesús, es que el pueblo se está dando cuenta. Muchos medios de comunicación, ya no solo nosotros, estamos haciéndonos eco de esta estrategia para generar el caos que desde el primer minuto ya hemos venido denunciando. En el sentido de que ya la fecha ya implicaba, se sabía, se conocía perfectamente que iba a generar un caos porque la gente está de vacaciones, porque en correos se iban a tener que poner a más personal para enviar esos votos, para recogerlos y, bueno, pues se ha sucedido. Entonces, ya no se puede hablar de que, no sé, algo inimprevisto. Esto ha sido premeditado. Eso es algo que si alguien, Dios quiera que no ocurra la semana que viene, seguimos con todos estos problemas y si quieres luego te cuento lo que yo creo que va a suceder, la impugnación de las elecciones está, digamos que a la vuelta a la esquina, porque es que no se han tomado las medidas adecuadas para que los españoles ejercitaran su derecho al voto. Si a eso le sumamos lo que para mí es más sospechoso, que es el incremento sideral del voto por correo en países que tienen gobiernos comunistas como Cuba, Venezuela y Argentina, donde también están ocurriendo cosas muy sospechosas, tenemos que, quizás se pueda explicar estas frasecitas que primero dijo Zapatero y al día siguiente el propio Pedro Sánchez con la sonrisita de que al final va a haber una sorpresa. ¿Qué sorpresa se refiere Zapatero y Pedro Sánchez? Pues seguramente ellos están controlando el número de votos y de dónde proceden esos votos que van a entrar a través del voto por correo y cuáles no. Son cosas que, bueno, pues a la luz de ese padrón, de ese censo que controla el gobierno, pues ellos pueden controlar esos votos, digamos, que podrían favorecer al otro bloque, al bloque de derecha. ¿Y qué opina de esa denuncia de que muchos extranjeros, de esa nacionalización masiva de extranjeros que ha habido encubierta por el señor Sánchez y que muchos extranjeros estén empadronados en esas viviendas y que la gente lo sepa? Bueno, no es la primera vez que se dice esto. Es algo que, digamos, que la inmigración masiva, procedente sobre todo del Magreb, lleva ese cometido, ese significado, ese objetivo. Y ya lo comentamos en las elecciones, pues el que el rey de Marruecos incite a votar al PSOE, pues es algo que evidentemente desfigura el hecho de que sean unas elecciones españolas, porque es que en unas elecciones españolas votan las personas que quieren el bien para España, no una potencia extranjera que lo que quiere es invadir o asumir como mínimo algunos territorios. Pero bueno, un poco por comentar, por cerrar mi intervención, lo que quiero decir es que hay que estar muy atentos a los días lunes, martes y miércoles, por si acaso todo este caos que está sucediendo, bueno, pues hace ampliar el periodo de votación y a partir de ahí, en ese mare magnum, Dios sabe, los votos por correo falsos que se pueden meter, ¿vale? Eso es mi previsión. Mi previsión es que esos veintitantos escaños de otras tantas circunscripciones que están ahí entre Pinto y Valdemoro, es decir, entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, se puedan definir a través de ese voto por correo que entre fuera de plazo. Esa es mi previsión y es una previsión a la luz de lo que sucedió en Estados Unidos en el año 2020. Lo que estoy diciendo. Pues don Rafael Palacio, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Señor Vera, en las elecciones norteamericanas hubo un voto por correo masivo que benefició de forma bastarda al señor Biden. No vamos a decir más, ¿vale? Porque la gente es muy inteligente. Aquí de nuevo este tipo utiliza el voto por correo masivo, provocándolo, celebrando las elecciones en un día muy especial. Y en todo esto, la nacionalización de extranjeros, empadronamientos raros, personas que sacan del padrón, al final va sumando, sumando de aquí y de allá. Y si Sánchez tenía que recortar un millón de votos o medio millón de votos, pues poco a poco lo va recortando. Sí, yo lo que veo en esta cuestión es que partidos como Vox y como el Partido Popular, que tendrían que haberse preocupado desde hace bastante tiempo, no han estado absolutamente encima de una situación que, en principio, yo no quiero ir más allá de lo que no debo, las cosas hay que demostrarlas. Pero hay que estar encima para evitar que efectivamente se puedan producir irregularidades y que puedan torcer el resultado real de unas elecciones. Eso es básico. Y que se permita que todo el mundo pueda votar, porque todo el mundo tiene derecho a votar, aunque se convoquen las elecciones para finales del mes de julio. Pero luego, además, hay otra serie de cuestiones que también han dejado de lado el Partido Popular y Vox y que tendrían que estar encima. Por ejemplo, esto que usted antes ha comentado con relación al vídeo que hemos visto de dos personas de Huelva que denuncian que se había producido un empadronamiento de una persona en casa de ellos, en casa de la señora. Ahora, yo creo que lo que llegamos a comentar aquí, un colega nuestro le ocurrió que recibió en su casa una notificación para un tal Mohamed, que en teoría estaba empadronado en su casa. Cuando la vio, dijo, ¿cómo empadronado aquí en mi casa? Y él se fue al Ayuntamiento de Barcelona, escandalizado, oiga, que esto es falso, que esto no es así. Y allí le dicen, no se preocupe, que esto no tiene ninguna importancia. Pues, ¿cómo que no tiene ninguna importancia? Que este señor no está en mi casa. Esto es una cosa que no, que no, que usted tranquilo, usted puede votar, que esto... Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esa cuestión? A mí, al menos, me parece una cosa que no tiene ninguna explicación. ¿Cómo? ¿Se está censando a gente en domicilios en los que no viven, por alguna razón? Alguien debería estar investigando eso. A mí me pareció, cuando lo comentó este colega, me pareció una cosa, bueno, atípica, pero después ha habido más casos y ahora esto devuelva. Es decir, estas son cosas extrañas. Es decir, que a personas que vienen del extranjero se les empadrone en domicilios de otros españoles sin que hayan dado su autorización y que luego nadie sepa nada y nadie diga nada, ¿pero esto qué es? Pues aquí el Partido Popular y Vox no están haciendo el trabajo que tienen que hacer, que es un trabajo simplemente de control, de auscultar, de examen. Tendría que hacer una auditoría, como ha dicho el señor de Quintos. Si el Partido Popular y Vox ganan las elecciones, tendría que haber una auditoría de lo que ha pasado en estas elecciones. No queremos, yo no quiero acusar a nadie, hay que tener las pruebas, pero para tener las pruebas hay que hacer una investigación. ¿Que no ha pasado nada? Pues ya está, no ha pasado nada. Pero se hace una investigación y todas estas cosas que son raras de verdad, o sea, esto tiene que salir alguien a explicarlo. ¿Cuál es el motivo por qué a personas extranjeras que no están viviendo en domicilios en los que están siendo empadronados, cuál es el motivo por el que se actúa así? ¿Alguien tiene que explicar eso? Porque si fuera un solo caso, pero cuando resulta que son muchos casos, pues tiene que haber alguna explicación de fondo. Total que, don Jesús, me parece fundamental y a lo mejor llegan tarde, porque esta investigación tenía que haber empezado mucho antes. Lo mismo que efectivamente nos acordamos de que en el caso de Ceuta, Melilla, mejor de Melilla, Mojácar y otras localidades se estaba produciendo un fraude brutal, pero si aquello no sale porque la Guardia Civil lo detecta, pues no pasaría nada. Y allí hubiera votado un montón de gente de manera fraudulenta. Por cierto, Marlaska ha destituido a quien investigó eso. Encima, es que como diga algo, entonces ya salen unos cuantos, no, porque esto es como decir que las elecciones se ponen en duda. No, no estamos diciendo eso. Lo que decimos es que tienen que haber unas garantías 100% de que las elecciones son transparentes desde todo punto de vista. Ni puede haber voto comprado por correo como hubo en Melilla y como en Mojácar, ni puede haber personas que se queden sin votar porque hay una administración de una empresa pública que ha hecho mal las cosas, ni puede haber gente del extranjero que está censada en domicilio, domicilio que no son los suyos. Todo esto es irregular y por tanto hay que investigarlo y hay que denunciarlo. Y no se están haciendo las cosas como se tenían que hacer. Como poco hay sospechas y las sospechas nos llevan siempre en una dirección, desde la misma convocatoria de las elecciones. O sea, la convocatoria de las elecciones ya no me queda, vamos, ninguna duda. Que es que... Hay sospechas, hay indicios claros. Bueno, claro, es que ahí quiero llegar. Ya desde la misma convocatoria para dificultar, para hacer una política de obstáculos constantes y ahora nos estamos encontrando que en correos tenemos problemas de 450.000 votos de los 700.000 que faltan, pues que no les ha llegado. No se están dando ningún tipo de explicación. No se está compareciendo ni siquiera para decir que las personas que están en... O han cambiado de residencia y se han visto obligadas y que no les ha llegado el voto pueden comunicarlo nuevamente y pueden ejercer su derecho al voto por correo desde la residencia nueva a donde esté. Nacionalizaciones opacas que ha habido. O sea, es que hemos estado hablando de nacionalizaciones a través de la ley de memoria democrática o la ley de memoria histórica. Nacionalizaciones masivas también. Ahora vemos que hay también en determinados lugares, como es el vídeo anterior, empadronamientos que yo me atrevería a llamarlos prácticamente ilegales porque si el titular no está empadronado o aparece una tercera persona donde está el titular empadronado, eso es ilegal. Como poco es ilegal. No es una sospecha. Eso es una ilegalidad porque no se puede empadronar nadie donde tú no quieres que esté porque es una propiedad privada. Con lo cual aquí están pasando muchas cosas. Entonces, claro, el argumento que ha dado José Antonio Vera, muy cierto, que es que no queremos poner en duda la transparencia y la legalidad de las elecciones, lo que sí estamos poniendo en duda es la política que está llevando a estas elecciones. Porque es que desde el primer momento entendemos que esto es una verdadera trampa y que estamos llegando a la adyección total de la ley y la adyección total de la Constitución y la adyección total de los derechos y libertades fundamentales de los españoles en su momento que ejercen el voto. ¿Por qué? Porque estamos viendo una serie de anormalidades y tenemos una serie de sospechas de cuestiones que están ocurriendo. Y no se están investigando y no se están compareciendo ni el gobierno ni el director de correos. Nadie, absolutamente nadie, está dando explicaciones ante las sospechas que existen. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? Pues que evidentemente nos vemos convocados a un proceso electoral el día 23. Evidentemente los partidos políticos, en este caso Partido Popular y el partido Vox, tendrían que estar en las puertas del juzgado denunciando estas cuestiones. Y si no es en el juzgado, en la Junta Electoral Central. Lo que no entiendo es cómo no están ya a la mínima sospecha, repito, a la mínima sospecha y de irregularidad manifiesta en términos relativos o absolutos de lo que está ocurriendo. El Partido Popular y Vox no están en la puerta de la Junta Electoral Central, la puerta del juzgado, si no les hace caso la Junta Electoral Central. Me parece de vergüenza. Una responsabilidad. Pues amigos, sin que ha dado el gobierno explicaciones, vamos a escuchar las explicaciones de la portavoz del gobierno, que desliza que si alguien se queda sin votar será culpa suya y no de Correos. Escúchala. Las papeletas a lo largo de la Junta Electoral Central. Correos ha anunciado que el 100% de los solicitantes del voto de cara a las elecciones del próximo 23 de julio recibirán las papeletas a lo largo del día de hoy. En este aspecto, la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que todos... Pues no hemos podido verlo. ¿Pero qué opina usted de esto? Bueno, yo lo que creo... Fíjense que estas cosas que decíamos antes, ¿no? Que al margen de que se haga una denuncia en el juzgado o cualquier otra acción, digamos, oficial, los partidos ya tienen medios por sí mismos para ellos investigar, porque tienen a gente en todas partes, en todas las circunstancias particularmente. Efectivamente, el Partido Popular en este caso tiene más, porque tiene más presencia histórica, etcétera, etcétera. Pero también Vox, y eso lo podrían hacer. El tema este de la famosa Ley de Amoridad Democrática y el asunto de la ley de los abuelos, para que nietos de brigadistas de las brigadas internacionales, imagínense, rusos, ¿no? O cualquier país, o cubanos o tal, pero rusos, imagínense, que da igual que sean rusos de otro país, pero que a lo mejor ni sabían nada de español y los nietos menos, porque se han quedado en Rusia, no saben absolutamente nada de español y les van a dar la nacionalidad española. ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Además, ¿en virtud a qué? Porque es que si hubiera una razón de peso y una razón lógica... Espera un momentito, porque tenemos el vídeo, lo que decía la portogosa. Adánate, compañero. ...de hecho al voto. Estas aclaraciones se producen después de conocer el dato de que cerca de 400.000 solicitantes... ...en nombre del gobierno por ese trabajo impecable de los hombres y mujeres que trabajan en el servicio público de empleo para garantizar ese derecho de la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. Estas aclaraciones... Pues ahí tenemos un poco las explicaciones. La culpa es de los ciudadanos. La culpa es de los ciudadanos siempre. La administración no tiene ninguna culpa. Mire, si al final se quedan... Esperemos que no, ¿eh? Porque, bueno, me fío más de los sindicatos, que en este caso me parece que están haciendo una política muy responsable y también una política importante de meter presión a la administración y en este caso a la dirección de la compañía para que las cosas se hagan bien. Y los sindicatos, particularmente Comisiones Obreras, que ha sido el más combativo, están diciendo, y yo creo que va a ser así, que todos los españoles van a poder votar. Pero las informaciones que nos llegan son muy inquietantes porque parece que hay un número muy elevado, 450.000, 500.000 personas, que aún no han podido tener la documentación básica para poder ejercer ese derecho. Por tanto, si esto sucediera, esto sería la primera vez que ocurre y estas personas deberían, no digo imponer el resultado, pero sí en un procedimiento contra la administración, porque quienes han sido responsables de que los ciudadanos no puedan votar tienen que pagar. Porque a nosotros, a nosotros como ciudadanos, cada vez que antes se decía aquí que cometemos una infracción, una más mínima multa, que hacemos una cosa mal, nos ponen una sanción, en ocasiones absolutamente exagerada. Y a los políticos nunca les pasa nada. Pueden hacer lo que quieran, que nunca les pasa absolutamente nada. Y esto es mucho más serio que dejar aparcado el coche en doble fila. Y luego hay una cierta imprevisión, porque evidentemente se convocan las elecciones para el día 23, pero es que cuando los sindicatos empiezan a avisar que no tienen personal suficiente para esa avalancha tan... En un primer momento se estimaba entre 1,6 y 1,8, pero es que hemos subido a 2,6 millones de votos, pues resulta que salen las oposiciones o sale publicado al mes siguiente de cuando los sindicatos han avisado que no tienen personal suficiente. Con lo cual, esto, repito, no es un problema de los trabajadores de correos, es un problema de la planificación de los directivos de correos y de los directivos que tengan que intervenir en este caso, ¿no? O sea, que es que aquí el problema que lo tenemos es máximo, ¿no? Porque vamos de una detrás de otra superando obstáculos y superando problemas. Pues amigos, vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a cambiar de tema, porque viene el bochornoso, cariñoso, saludo que ha hecho Sánchez a la señora Delcy Rodríguez, a una señora que no puede pisar sueldo europeo, que es una persona maldita, y el señor Sánchez, delante de todos sus compañeros de la Unión Europea, pues se pone a dar besos a una persona perseguida por narcotráfico. Escúchalo. Recibe. Pues solo tiene una razón ese beso, y esa razón es que Sánchez sea un sicario de la narcodictadura venezolana, porque si no, no tiene sentido. Pero claro, si el jefe de Sánchez es el embajador de la narcodictadura venezolana, que es el señor Zapatero, pues evidentemente. Y el jefe de Zapatero es el señor Maduro, que es el que le paga, porque el señor Zapatero se ha hecho millonario en Venezuela gracias a la narcodictadura, pues claro que tiene que hacer la pelita, y tiene que darle un beso que está fuera, encima del protocolo. O sea, porque ya han visto cómo la saludan al resto. Han mantenido el protocolo, pero no, él tenía que dar el cante como gesto de sumisión de la España sanchista a la Venezuela bolivariana. Muy rápido con este tema. Bueno, nada, que a Sánchez lo único que le queda es convocar a Maduro para que dé mítines con Zapatero, ambos conjuntamente. Esto sería un gran atractivo para la campaña del Partido Socialista y de Sánchez. Seguro que arrasa con eso. A mí me parece, pues que le voy a decir, es absolutamente lamentable, una persona que no podía entrar en España porque lo tiene prohibido, porque está perseguida por sus vinculaciones, en este caso con el narcoterrorismo y otro tipo de delitos internacionales graves, pues caramba, no sé, por lo menos mantener la forma, que luego si se va a cenar se dan cuatro besos y tal, muy amables, pues muy bien, pero en público de esta manera a la vicepresidenta de una dictadura, hombre, imagínese que esto lo hacen con el vicepresidente del gobierno de Pinochet o de Bolsonaro, que era democrático, la que se le cae encima. Pues sin embargo aquí no pasa nada. Todo el mundo le parece bien. Me la dejó pasar con unas maletas que no se sabe todavía lo que tenía. A ver dónde están las maletas. Las maletas, sí. Sí, nunca sabremos qué pasaron con aquellas maletas. Caramba, que uno viaje con todos esos kilos y kilos y kilos y kilos de maletas, ya es una cosa. Ni usted, don Jesús, viaja con tantas maletas. Bueno, yo creo que es que está haciendo una campaña el señor Sánchez terrorífica, ¿no? Ya le falta invocar al diablo y pedir que baje a España, ¿no? Porque yo creo que peor campaña no se puede hacer. Lo único que le faltaba era darle dos besos a la segunda, a la vicepresidenta de Maduro. O sea, es que este señor hay que echarlo, ¿no? De verdad, o sea, llega ya un momento que es que hasta los propios, bueno, quien haya visto el documental que se puso anoche mismo en esta cadena, se habrá dado cuenta que el señor Sánchez no puede estar un minuto más aquí, ¿no? No sabremos lo que ha pasado con lo de Delci, no sabemos lo que ha pasado en el Sahara, no sabemos lo que ha pasado con sus móviles, no sabemos absolutamente nada porque nos están ninguneando constantemente. Pero aún así, yo creo que esta campaña le está saliendo muy mal y prueba de ello es esto, estas imágenes, ¿no? No hay imágenes más deleznables nada más que, bueno, que besar y le ha faltado hacer una genuflexión directamente al señor Maduro. Vamos con otra noticia que es, bueno, pues un asalto totalmente también a la democracia porque Sánchez ha comprado la paz sindical con los sindicatos haciendo lo siguiente, miren lo que dice la noticia, dice Sánchez pidió paz sindical hasta el 23J a cambio de crear 40.000 funcionarios más en plena campaña electoral. Esto es otra compra, otra compra de votos y sobre todo la compra de los sindicatos para que no le hagan manifestaciones en medio de una campaña electoral. Señor Vera. Sí, y eso es más que evidente, vamos, eso sí que está absolutamente demostrado. Solo hay que ver el dinero que se le daba a los sindicatos en la etapa de Rajoy durante los sucesivos años que estuvo Rajoy y el dinero que le está dando Sánchez, que no es el doble, sino muchísimo más. Claro, pues los sindicatos efectivamente ¿qué van a hacer? Cuando tienen que decir algo lo dicen contra la oposición y contra los empresarios. El gobierno todo lo hace bien. El de UGT hoy ha llamado a los de Vox directamente que es un nos come M. Sí, bueno, claro. O sea, en vez de estar contra el gobierno están contra la oposición, es increíble. ¿Sabe qué ha ocurrido? Que efectivamente ha ocurrido que en Castilla y León Vox pues ha impedido que se suban de esa forma tan brutal como... Porque fíjese, los sindicatos no solamente cobran del gobierno central, es que cobran de todas las autonomías después. Es decir, al final pues tienen unos ingresos espectaculares. ¿Por qué? Pues yo no lo sé. ¿Por qué? Por la actividad sindical. Pues que pasa como en Alemania. En Alemania los sindicatos los pagan... En la mordida. Los pagan los afiliados, que así es como tenía que ser. Y cuidado, que a mí me parece que los sindicatos pueden hacer y hacen en muchas ocasiones una labor cara a los afiliados, que está bien, pues la defensa jurídica, una serie de cuestiones que son fundamentales para los trabajadores. Pero que los paguen los afiliados. No que vayan cogiendo dinero del gobierno central, del gobierno de Valencia, del otro gobierno y de todas partes. Porque esto es un escándalo. Bueno, estos sindicatos, que son sindicatos evidentemente subvencionados y sindicatos politizados también. O sea, porque es que evidentemente no existen otros sindicatos nada más que UGT y Comisiones Obreras, que en algunos casos, como es el caso de Correos, pues sí pueden acertar, pero en otros muchos no. Aquí el problema está en que evidentemente, bueno, no seré yo quien defienda como interlocutor social a los sindicatos, porque entiendo que el mismo sindicato está roto en el momento que lo que habría que crear sería el comité de empresa, que realmente es entre trabajadores y empresarios. Pero bueno, aquí el problema que tenemos es que de esos 350.000 o 400.000 puestos de trabajo que ha creado este gobierno, el 60 al 65% son en precario que son fijos discontinuos. Pues vamos a continuar, amigos, porque decía Sánchez que no había pactado con Bildu. Le vamos a mostrar directamente un documento interno de Bildu que avanza el apoyo a Sánchez a cambio de liberar a Etarras y de un referéndum. Vamos a poner el vídeo en pantalla, ahí lo tienen ustedes, dice Bildu, ya define sus puntos de negociación con Pedro Sánchez en el caso de que el socialista tenga alguna opción de gobernar tras el 23J, ahí lo tienen, dice el independentismo vasco y catalán se han convertido en variables determinantes de mayorías de gobierno, adquiriendo de manera fundamental de la política inédita paradójicamente, no estoy leyendo así un poco, no lo leo, cuando el modelo territorial sigue siendo un factor de crisis crónico en el sistema español. Ahí lo tenemos, sin embargo no se puede entender nuestro apoyo como la entrega de un cheque en blanco. Esto es lo que dice Bildu directamente en sus documentos internos al gobierno, dice de cara a una hipotética y nueva legislatura con un gobierno progresista en el Estado, H. Bildu podrá ponerse la mecha más allá de temas sociales aquellas reclamaciones con las consecuencias del conflicto y cuestión territorial. Ahí lo pone en este documento, y por último queremos reconocer la importancia de los pasos dados en lo relativo a la cuestión de los presos y presas durante esta legislatura en el que se ha puesto fin a la política de expresión. Aún así, urge dar una saluda a la situación de los presos políticos vascos a los que aún no se ha aplicado la política perniciaria ordinaria. Pues ahí lo tenemos, amigos. Decía Sánchez que no hay negociaciones con Bildu, que no hay pactos con Bildu. Pues claro, se están diciendo que los pactos con el PSOE se van a hacer. ¿A cambio de qué? De un referéndum y de salida de presos. Porque es curioso, ¿no? Que se haya negociado la salida de presos con el señor Otegi en vez de negociado con el Lendakari vasco, que es el que tiene las competencias penitenciarias en la vascongadas. No, lo ha negociado con un terrorista de la ETA como es Otegi. Tenemos al otro lado de Sky a Don Asís Timmerman. Buenas noches, Don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jerusalén. Buenas noches a todos. Don Asís, lo que está claro y es evidente que si el día 23 Sánchez puede gobernar, va a gobernar gracias a los terroristas y al partido político, al brazo político que aplaudía o aplaude a los terroristas. De hecho, lleva a muchos de ellos en sus listas. Sí, lo que pasa es que si Sánchez es capaz de negar que ha pactado con Bildu como ha pactado con ellos, imagínese usted si no será capaz de negar que vaya a volver a pactar con ellos. Lo que pasa es que este documento, a mí me parece interesante porque este documento es la consecuencia natural de un proceso que ya se ha producido que es que el Partido Socialista ha convertido a Bildu, vamos, a los Bildu Tarras, les ha convertido no solo en un socio preferente sino que les ha impulsado para ser la primera fuerza política en el País Vasco que es lo que quiere el Partido Socialista. ¿Usted se imagina lo que podría pasar en España después de que el Frente Popular ganara las elecciones, después de este escándalo que es el voto por correo, de unas elecciones que en principio están adulteradas por lo que está haciendo Sánchez con el voto por correo y luego llegar a y Sánchez convocar a referéndums tantos ilegales en las bajongadas como en Cataluña. ¿Qué pasaría en España? ¿Podríamos llegar a una situación parecida a la del año 36? Si ganara el Partido Socialista, si gobernara el Partido Socialista se refiere. Sí, sí, exactamente. Sí, bueno, no sé si mirara el 36 pero los mismos, es decir, los que inspiran esta política son los aliados de HB, de Bildu, y los golpistas catalanes. Entonces, lo que dibuja este escenario que usted anticipa, es decir, el posible gobierno del PSOE, lo que anticipa ya es una imposible vuelta atrás. Es decir, mire, el País Vasco no se va a declarar independiente en la próxima legislatura ni seguramente en la siguiente. Pero esas frases que el comunicado que usted ha leído, el informe que usted ha leído dice la propia Bildu, dice una cosa interesante, que es que en el Estado se reconozca esa situación de asimetría de Estado plurinacional. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que el referéndum que pactarán con Sánchez no sería un referéndum por la independencia, sino por un estatus muy parecido en el cual el País Vasco o lo que ellos llaman Euskadi estaría por una parte siendo completamente independiente y por otra viviendo, digamos, de todo lo que le proporciona al Estado español que es mucho porque recordemos que, por ejemplo, solo en tema de pensiones el País Vasco probablemente es la región más deficitaria de España. Pero lo que quiero decir con esto es que ya sería una situación en la que los bilduetarras relevarían al Partido Nacionalista Vasco y harían lo que quieren hacer que es no solo que sea independiente su pretendida nación sino dominar la sociedad. Es decir, recordemos que el nacionalismo es un proyecto totalitario. yo creo que lo que dibuja usted o sea, un nuevo gobierno Frankenstein, un nuevo gobierno de Sánchez con el apoyo de golpistas y terroristas y comunistas, eso lo que sería es una reconfiguración del Estado que ya no tenga vuelta atrás. Pues esperemos esperemos que no suceda. ¿Don Asistime o el mal? No, no, solo que no no solo no puede suceder porque además no solo sucedería eso no solo los bilduetarras controlarían a sus propios ciudadanos de una forma totalitaria sino que sucedería lo que sucede cada vez más que es que los golpistas del nacionalismo catalán y los etarras controlarían a su vez el discurso político en el resto de España y se produciría lo que se ha producido que es la batacionización de la vida política española. Pues don Asistime y mamán como siempre reciba un fuerte abrazo y cuídense muchísimo. Os envío un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Y amigos antes de irnos a publicidad pues yo tengo que hacerles una recomendación a todos ustedes. Dice el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar por ejemplo con una dieta saludable o haciendo ejercicio. Tiveco Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Tiveco Forte de Mundo Natural de venta en Parafarmacia en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es y nos vamos a publicidad pero ojo no se vayan porque viene ahora lo mejor de lo mejor esta noticia que hace que estalle todo por los ales Israel rompe con España y reconoce al Sáhara Occidental como territorio marroquí. Esta situación amigos después de la carta de Sánchez compromete mucho a España como nación porque si Israel reconoce al Sáhara como de Marruecos pues reconozcamos a Palestina como una parte independiente y no de Israel. Por ejemplo digo yo podría ser ¿no? Pues lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Económics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética